Mi hijo pequeño, Pedro, se me va de Erasmus a Polonia, más concretamente a Cracovia y dice que no quiere aprender nada, que no quiere cocinar, que va a comer siempre lo mismo y ya os digo yo que mi niño va a echar mucho de menos la tortilla de patatas de su madre así que aquí va la receta, por si acaso le da por aprender Yo suelo usar una patata grande por persona, nosotros somos tres así que tres patatas grandes, de acuerdo, y huevos, uso uno por cada patata o sea, tres huevos y dos de regalo pero si somos más de cinco personas, en lugar de regalar dos huevos, de añadir dos huevos ya empiezo a regalar tres huevos, de acuerdo así que ya sabéis, uno por persona y dos de regalo Ahora tenemos que cortar las patatas, ¿es importante? Sí, el grosor, ¿cuál es para mí el perfecto entre comillas? Yo diría que como una moneda, por ejemplo, el grosor de una moneda no pasa nada si unas van más grandes, más pequeñas si la forma, unas son redondas y otras cuadradas, da igual al final se va a deshacer todo pero sí que es importante el grosor por una razón muy sencilla y es para que se os hagan todas al mismo tiempo Ahora, la discordia nacional Cebolla sí, cebolla no Mira, esto es muy sencillo ¿En mi casa cebolla? Sí ¿En tu casa cebolla no? Pues no se la pongas O sea, pero no me amargues que a mí me gusta con cebolla Así que, si eres de los que te gusta con cebolla ahora es el momento La parte es picadita, pequeñita que no se note que los que vengan y no les gusta la cebolla digan ¡Ay, pues qué rica! Pues no se nota la cebolla Pues no se nota la cebolla Pues claro que no, muy rica Así que yo, con cebolla Ponemos aceite en una sartén Es importante que haya mucho aceite Lo siento, yo sé que a mí al principio me parecía una barbaridad Además, con el precio que tiene el aceite yo lo miraba y decía Pero bueno, es que esto que sal bajada es O sea, el dinero que me va a costar la tortilla esta que me compro una envasada y se acabó Pero ese aceite, os prometo que además, si es aceite de oliva lo puedes reutilizar Cuando lo cueles, lo usas para todo lo que quieras O sea, menos para ensaladas, ¿vale? O sea, menos para tomar en crudo Pero porque te vas a ver O sea, no por otra cosa Lo puedes usar para hacer los guisos que quieras y freír O sea, que no lo vas a tirar No lo vas a desperdiciar Te lo prometo ¿Vale? Y Pedrito En Cracovia, no sé El aceite de oliva va a ser muy caro Tú usa, hijo, el aceite que puedas Ahora, el aceite tiene que coger calor No me podéis echar la patata si no tiene calor ¿De acuerdo? Echamos la patata y el fuego a tope ahora mismo ¿De acuerdo? O sea, si llega al máximo de 9 pues al 8 Y moverlo Moverlo Que a todas esas patatas se vayan ya impregnando de ese aceite que está hirviendo ¿De acuerdo? Que se vayan bañando Y una vez que ya está todo listo lo vamos a tapar ¿De acuerdo? Tapamos y bajamos el fuego Ahora sí Lo vamos a bajar Si lo teníais, imagínate en un 8 es del 1 al 9 Lo teníais en un 8 Lo vamos a bajar a un 6 más o menos Bajamos y esperamos 3-4 minutos Cuando ya hemos hecho esto levantamos y vamos a añadir la cebolla en caso de que echéis la cebolla Salamos No os paséis no echéis mucha sal pero un pellizquito como media cucharadita o así y mezclamos todo bien Una vez que lo tengamos mezclado volvemos a tapar y lo dejamos a fuego suavecito un 4 De vez en cuando levantar y mover No os cortéis no pasa nada Si la patata y la cebolla se rompe se rompe no pasa nada moverlo que notéis que se está friendo bien Mi consejo es que veáis que el aceite hace burbujas que la patata esté bailando ¿De acuerdo? No que esté cociéndose o sea que no que digas ¡Ay! Esto no tiene fuerza este aceite se está cociendo No no queremos confitar una patata no queremos que se fría pero que no se nos queme Antes de nada tenemos que batir los huevos en un bol amplio pensar que nos tiene que entrar la patata que le vamos a echar ahora Si se parte fácil es que está ir dándole vueltas A mí que me gusta que coja un puntito dorado un puntito ¿Vale? Si ya empezáis a mover por abajo y veis que tiene un puntito doradito para mí ese es el el momento perfecto para sacarlas Nos toca escurrir todo ese aceite que hemos dicho que vamos a aprovechar Si tenéis un colador perfecto lo coláis y luego ya lo pasamos al huevo pero si no vais a usar una espumadera ¿De acuerdo? Que podamos colar bien el aceite Una vez que la tenemos incorporada toda vamos a mezclar mezclarlo bien que la patata absorba ese huevo He cogido una sartén más pequeña ¿Por qué? Porque quiero que me salga gordita un par de cucharitas de aceite que caliente bien y ahora sí ahora añadimos toda la mezcla le damos un poco de meneo con la cuchara ya tenemos que tener preparado un plato os aconsejo que sea un plato es de cajón pero que sea más grande que la sartén porque así no tenéis peligro que al girarlo no se va a salir por ningún sitio si se sale se va a seguir quedando en el plato así que si podéis oye que a veces no se puede y va muy justo el plato pero si podéis hacerlo con un plato más grande y luego si os da miedo girar porque es verdad que a veces pesan las sartenes lo gira me da miedo pues coge una sartén chiquitita en lugar de hacer una grande hazte dos pequeñas y entonces eso lo manejas mucho mejor te va a salir exactamente igual de rico pero no te va a dar miedo y es una buena opción le das la vuelta lo dejas por el otro lado un par de minutos no muchos más si la quieres más líquida menos y si la quieres más cuajadita un poquito más esto ya sabes que es cuestión de gustos si no sabes cogerle el punto y es tu primera vez ¿cuál es mi truco? le puedes hacer en medio de la tortilla coges con un cuchillo abres así y dices pues este punto me gusta cierras y la sacas espero que os guste y a mi Pedrito espero que la hagas Pedro hijo suerte allí en Polonia nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.